Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Estamos trabajando ya con el listado de instituciones que son beneficiadas con el complemento nutricional, que es vaso de leche y alimento sólido, galletita y almuerzo escolar. Es histórico porque este año, el primer día de clase, las instituciones ya contarán con ambos servicios atendiendo al trabajo realizado en el llamado plurianual del año anterior. Entonces, el beneficio será desde el primer día de clase poder llegar a que los niños tengan ese complemento necesario para poder dar un mejor rendimiento académico. ¿Cuántas instituciones son las beneficiadas? Con relación al vaso de leche, son 700 instituciones conforme al último informe del año 2016, pendiente a que existan otras instituciones que sean habilitadas en este año. Estamos hablando de cerca de 70.000 niños que serán beneficiados con este programa y tenemos 123 instituciones educativas con beneficio de almuerzo escolar, que son más o menos 14.000 niños con relación a datos ofrecidos en el año 2016. ¿No se descarta que ese número aumente? Podría darse un aumento en caso de considerar que lo que viene de FONACIDE pueda tener un aumento también a la institución. Entonces, en ese caso se hacen las adendas conforme también a la microplanificación presentada por las instituciones educativas. Los datos que yo te doy son datos ya conforme a un contrato firmado con las empresas que van a proveer ambos programas. ¿Cuánto es la inversión total? Bueno, estamos hablando más de 17.000 millones de inversión, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que es el presupuesto 2017. ¿Es la primera vez que se va a... que los niños van a tener su vaso de leche, su almuerzo en el primer día de clase? Con relación al vaso de leche no es la primera vez, es la segunda vez en nuestro periodo de gobierno que estamos llevando adelante, pero almuerzo escolar sí, ¿verdad? Es la primera vez que van a recibir desde el primer día ya con el menú cíclico correspondiente. ¿No hay cambios en cuanto al almuerzo escolar, en cuanto a cómo fue el año pasado? Bueno, en base a las visitas realizadas también nosotros vamos a hacer las reuniones previas para mejorar las debilidades que pudieron presentarse en el 2016 y que fue un año en el cual no se inició en tiempo y forma, ¿verdad? Pero este año sí, ya desde el primer día, por lo que también estaríamos cumpliendo con lo que es el programa en sí y llegar a todas las instituciones de ser factible que estén con necesidades vulnerables. Pero el presupuesto nos alcanza para 123 instituciones en este momento.